de nuevo aquí en sus denuncias comunitarias con angelita villama luna tv canal 53 el canal de los campeones muchas cosas se abrió ya el comercio en todo el país se empezó a dinamizar lo que es prácticamente la actividad diaria aunque no así la economía es porque todavía no hay dinero hay que empezar a generar dinero pero ustedes saben que le pasé un vídeo hace dos días donde el peligro de la aglomeración de personas por ahí les traje una foto ahora donde dice que la gente está desesperada la gente está tan desesperada para volver a las calles olvidándose de que en el año 1918 hace 102 años año 1918 la segunda ola de la gripe española que fue una de las pandemias que arrasó con la humanidad hace 100 años y que yo le había dicho a ustedes que cada 100 años vienen esas grandes pandemias como si la naturaleza se reciclara se limpiara se auto hace su saneamiento entonces dice aquí que en el año 1918 en la segunda oleada de la gripe española que mató de 20 a 50 millones de personas en el mundo oye 50 millones de personas hace 100 años fue la humanidad que se devastó con la gripe española la primera ola que es la que estamos acabando de pasar nosotros mató de 3 a 5 millones de personas en el mundo la segunda ola que fue cuando abrieron que mandaron la gente a las calles se acabaron de ir los 4 45 millones ahí fue que se murió la mayoría de las personas que fueron contadas como víctimas de la gripe española ahí está la foto no para asustarlos pero esa foto está ahí para decirle a ustedes que deben de cuidarse que no pueden permitir volver a repetir la historia porque la pandemia no se ha ido al contrario la pandemia está ahí ayer hubieron como siete muertos ya estamos en 13 mil contagiados y ahora con esta apertura gradual que son cuatro fases según el presidente de la república se supone que cuando se aprueba la primera fase que es la que estamos ahora viviendo es que podemos pasar a la segunda pero de la manera que lo estamos haciendo no vamos a pasar a la segunda fase de la manera que estamos haciendo las cosas oiga estoy aterrorizada yo creo que van a haber muertos aquí que lo vamos a tener que recoger no sé ni como que dios no libre que dios no libre porque las cosas no le estamos haciendo bien estamos aquí para ayudarlo para orientarlos para que se sientan que tienen gente que se apura por ustedes es la labor social de luna luna tv orientarlos educarlos e informarlos y nosotros no estamos en eso creemos que nos están haciendo un daño cuando nos mandan a trancarnos en las casas cuando nos mandan a buscar distanciamiento como es posible que en el día de ayer saliera gente a las calles a nada simplemente porque el negocio de la esquina la ferretería yo soy amiga de esa gente de la ferretería porque siempre voy ahí y me dan crédito y ya tengo una una relación de amistad con ellos y ya abrieron por fin déjame ir a saludarlos alegremente déjame ir a saludarlos hoy es tiempo de quedarse en casa y lo que pasó en el metro de ayer que el presidente dijo que hay que buscar un distanciamiento y que con tantas fanfarias presentaron videos donde se iban a colocar las personas dentro del metro que donde iban a estar en las el teleférico ese donde iban a estar las los asientos señalados donde iban a estar las personas que no debían de hablar una con otras que no se iba a permitir que nadie hablara dentro del teleférico que no que no hubiese nadie sin mascarilla sin protección y que limpiaron eso y que lo higienizaron y que todo ay que perfecto me da pena pero tengo que pasárselo el video para que ustedes vean que pasó ayer en la tarde cuando las personas llegaron al teleférico oigan antes de pasarle el video tengo que decirle algo es bien que el presidente es gratis ahora estaban viajando gratis y hay gente que no andaba trabajando simplemente salieron a dar una vista panorámica en el teleférico la ciudad tanto tiempo trancado hoy no están cobrando déjame salir a ver como anda la ciudad a darme un paseito a dar una vuelta como lo que dicen por ahí aunque sea en la lavadora y entraron todos en trulla al teleférico y estaban hablando y se estaban grabando unos con otros ay dios mio me aterroriza ver eso pero es responsabilidad suya responsabilidad de todos mía también cuidarnos porque porque nos dan las recomendaciones pero si no le hacemos caso a eso y grabamos y decimos envíenle ese video al presidente para que vean como es el distanciamiento aquí adentro miren miren mándenle eso que que nosotros estamos aquí pero usted está hablando usted está ahí adentro y usted está agarrabando en vez de salirse cuando usted llegue a un transporte y vea que no se está cumpliendo con el distanciamiento social no entre simplemente es verdad que era hasta las seis y que tal vez era el último viaje pero váyase en concho lo que sea pero no se entre ahí que es su vida que usted tiene que cuidar y tal vez usted sobreviva a la pandemia si se contagia pero usted lleva eso a su casa y enferma a su mamá, a su papá, a sus abuelos que tal vez no corren con la misma suerte la responsabilidad es suya de cuidarse usted de cuidar su familia no permitan que eso pase vamos a ver el video para que ustedes vean y eviten eviten que esas cosas pasen simplemente no suban porque es su vida que usted está cuidando ahí está el video ya cállese que si abre la boca se le pega más no está hablando sí, sube a sal al gobierno para que lo vea Danilo miren el distanciamiento social que tenemos en el metro tremendo distanciamiento social maldito distanciamiento miren el distanciamiento como burrito aparejado aquí todo el mundo como anoche y allá cama en su intensivo cuando esta vaina se explote miren bien después de ver el video simplemente vamos ya prácticamente a despedir el programa pero antes de irme tengo que pasarle un videito que es bastante cortito y siempre les traigo cosas bonitas sobre el uso de la mascarilla ustedes saben muy bien que tenemos que andar obligatoriamente por mandato y por protección con las mascarillas en los lugares donde estamos con más personas las mascarillas nos las ponemos aquí y nuestras orejas de un monito por ahí que no se lo he pasado que como vamos a quedar después de la cuarentena con las orejas ya paradas de tanto usar la mascarilla pero hay un videito ahí que se lo estoy dejando ya para despedir que con una camisa unos botones de la camisa usted no va a tener que amarrarse de aquí la mascarilla de las orejas y usted va a quedar cómodo usando la mascarilla sin tener que lesionarse porque a veces nos duele de tanto usar eso ahí y nos duele hasta la nariz de tanto tenerlo porque es incómodo pero es obligatorio hay que hacerlo entonces lo voy a dejar a ustedes con ese videito pequeño cortito de unos segundos para que ustedes vean y hagan esa estrategia y que no le va a costar nada y que nos va a dar un poquito más de comodidad a nosotros en lo que es el uso de la mascarilla gracias por estar con nosotros aquí una vez más en sus denuncias comunitarias con Angelita Villamán mañana si Dios quiere estaremos de nuevo con todos ustedes los dejo ahí con el videito sigan con la programación de Luna Televisión el canal de los campeones bye las personas que usan mascarilla todos los días pudieron lastimarse la oreja por el uso frecuente de la mascarilla les voy a enseñar un truco que aprendí en el hospital donde trabajo tomen una camisa vieja y corten esta parte de la camisa donde están los botones para que quede aproximadamente de esta manera después pase el elástico de la mascarilla de esta manera por el botón y amarra con el otro botón el otro elástico de la mascarilla y de esa manera no lo tiene que enganchar en su oreja y queda de esta manera espero que les haya gustado este consejo compártelo y y